de girasol, en la cual nos acompaña el ingeniero agrónomo Facundo Quiroz, que nos va a dar una presentación de lo que es el manejo de enfermedades en el cultivo de girasol, y el ingeniero agrónomo Pablo Adriani, que después nos va a hablar un poco de lo que es comercialización y mercados. Así que bueno, ustedes van a tener la posibilidad de hacer preguntas que después vamos a hacérselas llegar a los disertantes al final de la presentación, abajo a la derecha tienen la función de chat, o hay una función de preguntas y respuestas también para que puedan ir haciendo sus preguntas y consultas. Así que bueno, sin mucho más preámbulo, le damos la palabra a Facundo, que es director de la Estación Experimental Agropecuaria de Balcarce de INTA, y bueno, nos va a dar una charla de lo que es el manejo de enfermedades. Así que adelante Facundo. Bueno, buen día a todos. Bueno, la idea de esta presentación es hablar desde el punto de vista epidemiológico de las principales enfermedades fúmplicas del cultivo de girasol. Nos vamos a concentrar en lo que son las enfermedades foliares, porque todavía, para el momento que estamos desde el punto de vista de, ¿cómo se llama?, del ciclo de cultivo, tenemos algunas herramientas para implementar. También vamos a hablar de lo que es cancro por diaporte, y vamos a hacer una pequeña reseña de lo que son las enfermedades históricas del cultivo, que son consideradas las principales. Sin embargo, hoy en día, las herramientas de manejo han hecho, y el conocimiento por parte de los productores y los asesores han hecho, de que estas enfermedades realmente tengan poca incidencia en términos productivos. De todas formas, siempre hay que estar atentos a ellas, porque si la situación realmente no es preocupante y hay bajos niveles de incidencia, tiene mucho que ver justamente porque se implementan casi por defecto las principales medidas de manejo. Bueno, y nos concentramos en lo que es el sudeste de la provincia de Buenos Aires, como principal región de producción de cultivo de girasol, que es en el área donde también nosotros trabajamos. Tenemos materiales y podemos extrapolar algunas cuestiones que por ahí lo vamos a dejar para el intercambio y discusiones, si hiciese falta, pensando en otras regiones, en lo que es la región centro o la región norte de Santa Fe y Chaco. Así que bueno, sin más introducción, pasamos a la presentación. Vamos a, previamente, antes de ver las enfermedades y las principales herramientas de manejo, vamos a clasificar las enfermedades en tres según su aparición, tanto desde el punto de vista del tiempo, digamos, en el que se desarrolla la enfermedad, como del espacio, ¿no?, cómo se dispersa esa enfermedad. Y podemos clasificar esas enfermedades en tres grupos, como serían las epidémicas, que son, en general, enfermedades que están a nivel de región con una baja prevalencia, pero que cuando aparecen, aparecen en forma explosiva, causando importantes pérdidas. En términos de enfermedades de plantas, se las llaman epifitias, ¿no?, haciendo un paralelismo con lo que son las epidemias humanas o animales. Después, otro grupo de enfermedades importante a tener en cuenta son las enfermedades endémicas, y se entiende por enfermedades endémicas aquellas que prácticamente están todos los años, en todas las regiones. Pero, en general, existe un cierto equilibrio, digamos, o como un clímax, si quieren, entre la manifestación de las enfermedades y el cultivo, o la productividad del cultivo. En general, existen, se ven todos los... El impacto sobre el rendimiento, sobre la calidad, es bajo o despreciable. Sin embargo, esos niveles de pérdidas pueden depender del ambiente y del manejo. Cuando ese equilibrio se rompe por algún factor, puede llegar a producir niveles, no le voy a decir importantes, pero niveles significativos de pérdida de rendimiento. Y después tenemos el grupo de las enfermedades emergentes o potenciales, que tienen que ver con aquellas enfermedades que no se encuentran en una determinada región y van entrando de a poco. En general, cuando se da esa transición hacia la instalación de una enfermedad en una región, tiene una baja o media prevalencia, y su impacto no ha sido cuantificado, por lo menos en el ambiente bajo estudio. Sí se puede conocer el impacto de la enfermedad en otros ambientes, lo cual eso requiere un ajuste y estar atentos, porque en general, cuando hablamos de enfermedades emergentes o potenciales, se trata de enfermedades que pueden producir importantes pérdidas. Ya habiendo clasificado así las enfermedades, nos vamos a centrar en aquellas, como les dije hoy, las principales enfermedades que yo les diría que son a nivel país, pero que en el sudeste se dan o se han dado históricamente de forma muy importante, afectando el rendimiento de forma significativa en algún momento. Y estamos hablando de la marchitez por verticidium dalie, es una enfermedad endémica, prácticamente está en todo, es una enfermedad invasora del suelo, y está endémica en prácticamente todos los campos o los lotes donde el girasol ha estado históricamente. Está en mayor o menor concentración, pero es una enfermedad presente prácticamente en todos los años. El enanismo o downy mildiu, el enanismo de girasol o downy mildiu, también, esta es una enfermedad de tipo de aparición epidémica, al igual que la podreumbre húmeda al capítulo de girasol. Estas son las principales enfermedades que han afectado históricamente al cultivo, quizás ha habido otras, pero ya hace muchos años que han sido estudiadas, estudiadas y básicamente ya minimizadas desde el punto de vista de su impacto. Esta es una estadística que va desde el 2014 hasta el 2018-19 con un seguimiento de lotes en el sistema de seguimiento de la red SAVE, que abarca todo el sur de la provincia de Buenos Aires y algo de la Pampa también, tenemos algunos datos de la Pampa. Y con respecto a las principales enfermedades, fíjense, marchitez por verticinium, un poco lo que yo decía, hay una alta prevalencia con niveles, los verdes son niveles bajos, los amarillos niveles medios, y los rojos niveles altos de manifestación a nivel de lote. Y fíjense que tenemos una gran cantidad de lotes con presencia del marchitez por verticinium. En general no son niveles altos, pero tenemos un porcentaje importante. Daunimildium o enanismo del girasol, ahí tenemos una prevalencia que no debe superar el 30%, fíjense que de la gran cantidad de ensayos, de ensayos no, de lotes, uno puede observar que existe un bajo porcentaje y a su vez de ese bajo porcentaje de prevalencia no se ve en casos graves de incidencia a nivel de lote. De lo que sí por ahí se puede ver, que no se nota en el de marchitez por verticinium, de que está mucho más asociado a lo que es el sudeste bonaerense, no tanto el centro sur de la provincia de Buenos Aires. Y una situación similar, pero con menor prevalencia, estamos hablando de la podrobumbre húmeda del capítulo de girasol. ¿Cómo han afectado o cómo afectan estas enfermedades al cultivo de girasol en términos productivos? Fíjense que, por ejemplo, una epifitia, estos, digamos, son niveles máximos de afectación, que se ha visto en algún momento histórico a nivel de lote. En el caso de la podrobumbre húmeda del capítulo de girasol, si ocurre un ambiente muy, muy predisponente, puede llegar a tener una pérdida del 100% a nivel de lote. Lo mismo puede pasar con mil yubonanismo de girasol. Créame de que cuando la condición es muy favorable, hay lotes que prácticamente han sido perdidos por causa de estas enfermedades. En el caso de Marchitex por Verticillium, los materiales antiguos que no tenían prácticamente nada de resistencia a este patógeno, a Verticillium, se han estimado pérdidas de hasta el 70%. Sin embargo, el nivel de resistencia actual con que se cuenta el germoplasma cultivado en la Argentina, se puede decir que para los materiales más susceptibles que hoy tenemos en el mercado, no superaría el 25%, 30% a lo sumo de impacto de rendimiento. Entonces, un poco lo que... Disculpen, lo que le dije en la introducción. Estas son las principales enfermedades de girasol. Las tenemos que saber reconocer y las tenemos que repasar periódicamente porque son enfermedades que hoy en día están muy bien controladas, muy bien manejadas a nivel de región, a nivel de país, pero realmente están bien manejadas porque se siguen implementando casi por defecto las principales medidas de manejo. Y ahí es donde tenemos que repasarlas, ¿no? Y saber que, por ejemplo, lo que le dije hoy del tema machiste por Verticillium, en general tenemos un nivel muy importante de todo germoplasma con niveles de resistencia de los híbridos. Hay materiales de mejor comportamiento donde prácticamente no ocurre o no se ven síntomas, inclusive en lotes afectados. Hay materiales que tienen una muy baja manifestación de esta enfermedad. Otro tema que ayudó muchísimo a bajar la cantidad de prevalencia e intensidad de machiste por Verticillium en nuestros lotes es la siembra directa. Mucho del inóculo que produce Verticillium está en la parte aérea, está en el tallo, o sea, son los tallos que están tapizados con estructuras del hongo, que se los llaman microescleróceos, y esos tallos no son incorporados al suelo. Verticillium es un hongo que está en el suelo y penetra por las raíces, con lo cual, al no incorporar todo ese material con mucho inóculo, hace de que la siembra directa se establezca como una muy importante de manejo. En el caso de Downy Mildium, también tenemos materiales de muy buen comportamiento, resistentes absolutos, pero no son el 100% del mercado, con lo cual podemos estar conviviendo con materiales de muy buen comportamiento y materiales susceptibles. Y es ahí donde se combina una segunda herramienta muy importante de manejo, que es el uso de curasemillas. También, el tema del producto con que se protege la semilla es un tema importante tener en cuenta. El mildium, el animo de girasol, está producido por plasmoparalstedi, es una enfermedad, es un patógeno que puede generar variantes patogénicas y podría llegar a generar quiebres de resistencia o tolerancia a fungicidas. Entonces, hoy en día, es muy importante mantener el estudio de estas variantes patogénicas para ver si se quiebra alguna resistencia y en el caso de curasemillas, utilizar mezclas, porque ya ha sido determinado que el metalaxil como único constituyente de la protección es insuficiente. Entonces, hoy en día, se combina con la azocistrovina y con la oxatiapiprolina. Así que, el uso de mezclas es importante. También, para un buen manejo, desde el punto de vista cultural, hay que evitar las siembras tempranas y el encharcamiento. En el caso de esclerotinia, por capítulo, materiales moderadamente resistentes, no hay resistencias absolutas, siembras tempranas, para evitar que la floración no caiga de mediados de febrero en adelante, y el monitoreo de lotes. Donde hay lotes que ha habido esclerotinia tanto en girasol, colza, como soja, no deberían ser sembrados por al menos tres años, que es lo que tarda en degradarse gran parte de la población de los esclerocios, que es la fuente inoculta de este patógeno. Bueno, ya habiendo repasado las principales herramientas de manejo de las enfermedades históricas y de las principales enfermedades, como ustedes pueden ver acá, hay mucho de las decisiones de manejo tienen que ver con cuestiones que ya se deciden previos a la siembra. Ahora pasamos al grupo de enfermedades foliares, donde tenemos cuatro enfermedades de las más importantes que se dan en la Argentina, la mancha por alternaria, ustedes pueden ver los síntomas ahí, la mancha negra del tallo por Foma McDonaldi, la roya negra del tallo, y la mancha por septoria. Estas cuatro enfermedades en mayor o menor medida aparecen en la Argentina, y lo que podemos ver en términos de aparición y prevalencia de esa serie de años que le dije, desde el 2014 al 2018, hay dos que son endémicas, ustedes, acá se ven muy claramente, que es la mancha por alternaria y la mancha negra del tallo por Foma. Fíjense de que el nivel de prevalencia prácticamente supera el 80% para toda la región del sur de la provincia de Buenos Aires, mientras que la roya negra del tallo es una enfermedad típica epidémica, donde fíjense que en los últimos años, del 2014 al 2018, en el sur de la provincia de Buenos Aires no apareció, pero sí tuvimos una epifitia o dos epifitias en el año 2007-2008 y 2008-2009 donde realmente, sobre todo en este primer año, hubo una afectación muy importante de los lotes de girasol con aparición de tipo epidémica en toda una región. En el caso de mancha por septoria es una enfermedad que puede aparecer muy tardíamente, estos relevamientos se hacen en floración, con lo cual muchas veces septoria no aparece en el sur de la provincia de Buenos Aires, sí aparece tardíamente llegando a madurez fisiológica y en el norte lo que sería la zona de Santa Fe y Chaco, ahí sí tenemos aparición temprana de esta enfermedad que, bueno, que para los casos por ahí de lotes con mucha historia de girasol puede llegar a tener afectaciones en el rinde. En cuanto al impacto potencial que pueden llegar a tener estas enfermedades, sobre todo pensando en el sur de la provincia de Buenos Aires, tenemos la mancha por alternaria puede llegar hasta el 90% de afectación de rendimiento, pero estos son en condiciones subtropicales. Cuando vamos al sudeste de la provincia de Buenos Aires o al sur de la provincia de Buenos Aires no hay registros que superen el 40-45%. Igualmente son niveles altos de mucha aparición de esta enfermedad. Ya van a ver cuáles son los ambientes, pero se lo voy adelantando, principalmente está asociado con siembras muy tardías. En el caso de la mancha del tallo es una enfermedad de tipo endémica como le dije anterior, pero que los niveles de afectación en términos de rendimiento no, los mayores registros no han superado el 15%, lo cual es un valor significativo, pero en general los niveles son muy inferiores a este 15% en cuanto a afectación. En lo que es la roya negra del tallo, en esa epifitia que les adelanté del año 2007-2008, ha habido niveles para materiales muy susceptibles que afectó al 65% de rendimiento, fue una epifitia que apareció muy temprano en el cultivo de girasol y no aflojó hasta el final, con lo cual prácticamente durante todo el cultivo de girasol tuvimos manifestación de esta enfermedad. y bueno, no tenemos datos de septoria porque para el sur de la provincia de Buenos Aires aparece muy tardíamente como les dije anteriormente. Fíjense, recién le hablé del tema de resistencia a roya negra, fíjense el contraste que hay entre un material resistente y un susceptible. aclararles que desde el punto de vista de las enfermedades foliares no se ha trabajado demasiado en lo que es resistencia genética sacando esta enfermedad que es la roya negra. Para las otras enfermedades se ha trabajado por ahí en lo que es alternaria pero no llegando a tener niveles de resistencia que sería esta alternaria que no llegando a tener niveles de resistencia como lo que vimos recién en roya sino niveles parciales de resistencia o sea materiales que tienen un comportamiento que otros pero en todos los casos en todos los materiales tienen cierto nivel de susceptibilidad a esta enfermedad. Esta es una enfermedad que ha aparecido ustedes lo pueden haber apreciado en el mapa que está en una gran cantidad de lotes y que se ha ha crecido mucho en los últimos años en los últimos 10, 12 años muy asociado a la generalización de la siembra directa donde el cultivo de girasol fue el último cultivo que entró al sistema de siembra directa. Así que si bien esta enfermedad era una enfermedad típica de las regiones subtropicales junto con la roya negra esta enfermedad ya es endémica en la zona centro y sur de producción de girasol y en los casos extremos puede producir pérdidas considerables. pasamos a la mancha negra del tallo por forma McDonald es una enfermedad que es endémica y prácticamente está en el 100% de los lotes en general produciendo o no afectando el rendimiento o produciendo afectaciones que no superan el 10, 15% en los casos de ataques muy tempranos como es el que pueden ver acá fíjense que estamos en un lote que es de siembra directa y que tiene afectado por lo menos el tercio inferior del cultivo con todas las hojas muertas cada nudo que está afectado es porque la hoja muere el patógeno penetra por la hoja o por el pesiolo y termina matando a la hoja bajando la superficie foliar sobre todo lo que más afecta son los estratos medios o superiores pero lo que sí pueden ver en esta foto es que estamos en fines de floración se puede ver porque todavía se están viendo las flores libuladas que están cayendo fíjense todo lo que se ve amarillo son las flores libuladas con más de un tercio de nudos afectados con lo cual esta es una situación que si uno va monitoreando el lote realmente es un nivel importante de manifestación de la mancha negra del cable si nos concentramos en las tres enfermedades de mayor prevalencia o impacto habíamos hablado que las que más prevalencia tenía eran la mancha de la hoja por alternaria mancha negra del tallo y que roya negra en algunos años con manifestación epidémica podemos estar cayendo en situaciones de pérdida de rendimientos considerables si nos concentramos entonces en esas tres enfermedades y en el desarrollo del cultivo de girasol pasando de siembra emergencia botón floral floración y madurez fisiológica lo que podemos ver y separando en dos grandes estadios lo que serían los estadios vegetativos que van más o menos hasta botón floral o estadio estrella y después los estadios reproductivos que van desde botón floral estadio estrella hasta madurez fisiológica lo que podemos ver que todas las enfermedades foliares desde el punto de vista de manifestación ocurren durante estadios reproductivos y que algunas de estas sobre todo lo que es la mancha negra la mancha de la hoja por alternaria y en algunos casos la roya negra puede aparecer sobre fines de estadios vegetativos esa afectación mayor en estadios reproductivos se asocia no tanto con una afectación del número de granos porque ya está definido el número de granos ni tampoco de la expansión foliar porque ya está definida el crecimiento foliar sino está asociado con los procesos de senescencia de hoja estas enfermedades lo que realmente producen es una senescencia anticipada de hoja bajando la radiación interceptada y afectando de esa manera entonces el peso y el contenido de aceite desde el punto de vista de cómo las podemos manejar a las tres enfermedades no existe una única herramienta para el control si hay algunas que son más importantes que otras y las vamos a repasar ahora el tema de rotación de cultivos es importante sobre todo para aquellas enfermedades que son denominadas metróficas o sea que pueden mantenerse en tejido muerto y también en girasol voluntario o girasol silvestre y en ese caso tenemos a alternaria y foma como enfermedades que pueden llegar a ser controladas o manejadas con una rotación donde uno separe el cultivo de girasol en cuanto a la siembra directa como un sistema en sí también tiene impacto ya lo lo estuvimos un poco lo estuve introduciendo en la parte anterior pero puede tener impacto negativo en aquellas enfermedades justamente las necrotróficas las que pueden vivir en los rastrojos que son alternaria y foma después está todo el tema del manejo de rastrógeo y o plantas voluntarias o sea todo ese rastrojo que queda de alguna manera o habría que degradarlo con el tiempo o con alguna medida cultural para bajar la carga que puede llegar a tener de inóculo y también no solamente rastrojo sino las plantas voluntarias que también pueden ser fuente de inóculo ese es un tema importante a tener en cuenta en las tres enfermedades el manejo de rastrojo y o plantas voluntarias plantas de girasol desde el punto de vista de la sanidad de semilla la alternaria y foma pueden ser enfermedades que se vehiculizan por la semilla así que ese es un importante usar semilla certificada hacerle pruebas de sanidad y de carga de patógenos es algo importante para alternaria y foma quizás la herramienta de manejo que sigue es la más barata es la más aconsejable no poniéndola sola pero sí digamos que es quizás la columna vertebral de lo que sería el manejo de enfermedades foliares que son las siembras tempranas sobre todo para el sur de la provincia de Buenos Aires si nosotros apuntamos a siembras tempranas cuando digo tempranas yo no digo ultra tempranas lo que estamos hablando son fechas de octubre hasta los primeros 10 días de noviembre para nuestra región sur de la provincia de Buenos Aires ya cuando entramos en el centro se puede correr un poquito hacia septiembre esas fechas de siembra estarían floreciendo sobre fines de año principio de enero haciendo coincidir todo el llenado y floración que es el periodo reproductivo que dijimos hoy con días muy con mucha heliofanía con bastante temperatura que si bien enero puede ser enero diciembre y parte de febrero llovedores esas lluvias en general no son recurrentes no generan un microclima húmedo porque enseguida por esa alta heliofanía alta temperatura se evapora con lo cual no genera condiciones favorables para el desarrollo de estas enfermedades desde el punto de vista del microclima de los canopeos obviamente el riego o el exceso de humedad son condiciones desfavorables canopeos más densos de lo recomendable es una situación muy importante tener en cuenta en algunos casos el cultivo de girasol tiene más canopeo del que necesita resistencia genética lo que le dije anteriormente hay materiales se caracterizan las redes de evaluación de cultivares pero para el caso de alternar y foma son resistencias parciales no totales y en roya si hay materiales de muy buen comportamiento como ya vieron una herramienta de control que es complementaria y es muy asociada al a lo que es el monitoreo y la evaluación de lote a lote es el control químico no es una herramienta de manejo por defecto ni preventiva es una herramienta de manejo que va asociada al monitoreo a la presencia de las enfermedades y a la evaluación de intensidad en relación al estadio fenológico en el que se encuentra el cultivo entonces cuando hablamos de manifestaciones tempranas sobre todo de alternar y roya negra tempranas inclusive vegetativos o alrededor de floración con niveles de afectación muy grandes de foma uno podría estar pensando que si el cultivo tiene potencial y los pronósticos del ambiente dan un llenado del cultivo con alta probabilidad de lluvia podríamos estar pensando en el uso de la herramienta de protección y la verdad es que tenemos muchos resultados todo este ajuste de la tecnología se hizo sobre mediados de los años 2000 hasta el 2013 2014 donde hemos tenido una muy buena caracterización de la herramienta y de los niveles de respuesta por lo menos para lo que es el sur de la provincia de Buenos Aires llegamos a una determinación de ventana de aplicación que va desde botón floral como pueden ver acá el momento hasta fin de floración en ese momento lo que se probó son el uso de estrovirulinas y triazoles con muy buenos resultados siempre con una dosis importante de estrovirulinas que va entre el 80 y 100 gramos por hectárea y el complemento del triazole lo que le da es un efecto curativo en caso de haber una manifestación importante en el momento de la aputación y la estrovirulina le da la residualidad el tema con estas aplicaciones es que botón floral uno puede hacerlo con mosquito ya posteriormente a lo que sería cercanos a floración muchas veces con el mosquito no se puede entrar porque se daña mucho el cultivo y realmente los resultados que se han visto son como los que ustedes ven acá en una retención foliar más que importante estamos en un cultivo cercano a madurez fisiológica el testigo sin fungicidas sin hojas prácticamente versus el tratamiento este tratamiento se hizo es una sola aplicación que se hizo en prefloración y fíjense el nivel de retención foliar que tenemos cuando uno va esto es una serie de como les dije durante los años 2000 es cuando más más se estudió el efecto de protección de fungicidas fíjense cuando uno va vemos el rendimiento en el gráfico de la izquierda tenemos cada uno de los ejes que ustedes ven acá en esta estrella si quieren es un año de experimentación 2002 2004 2006 temprano y tardío 2007 temprano y tardío y 2008 temprano y tardío esas son fechas de siembra fíjense que cuando comparamos dos tratamientos el negro que sería el testigo sin fungicida y el protegido con fungicida siempre se ve el protegido con fungicida con niveles de rendimiento significativos y superiores a lo que sería el testigo sin fungicida el protegido siempre tiene un plus en términos de rendimiento en la mayoría de los ambientes excepto en el 2008 2009 temprano que fue un año muy seco fíjense que en el resto siempre tenemos diferencias y si se puede ver también otra cosa que cuando uno compara temprano y tardío en muchos casos el tardío tiende a rendir un poco a responder no a rendir un poco más que en el en el temprano cuando uno analiza el otro componente importante del cultivo de girasol en términos de valor económico es la calidad que es el contenido de aceite ahí las respuestas ya no son tan claras y si lo único claro que se ve es que cuando comparamos temprano y tardío el contenido de aceite del testigo protegido aumenta en relación al no protegido fíjense 2006-2007 tengo una respuesta en el porcentaje de aceite en el año 2007-2008 también una respuesta muy importante y en el 2008-2009 hay una respuesta que si bien no es grande sí es significativa eso en términos de cómo afecta las enfermedades de fin de ciclo a los componentes de rendimiento pasando a lo que sería enfermedades emergentes lo que vimos recién son los otros dos grupos ¿no? algunas eran endémicas otras eran epidémicas ahora pasamos a lo que son enfermedades emergentes ¿no? y vamos a hablar de una enfermedad que es muy importante a nivel mundial ha hecho estragos en Europa en los años 90 es una enfermedad que ha aumentado muchísimo su prevalencia e intensidad en las zonas de producción de girasol de Australia y de Estados Unidos en los últimos años y que ya desde 2013-2012 en la Argentina apareció de forma epidémica se podría decir en pocos años se transformó en epidémica en una región muy restringida que es el oeste de la provincia de Buenos Aires y el este de La Pampa y a partir de entonces de a poquito se fue diseminando en el sur de la provincia de Buenos Aires como le dije anteriormente es una enfermedad que ha hecho estragos en otros países que tiene un potencial de afectación de rendimiento importante pero por suerte hay mucho conocimiento que viene de Europa y también de los otros países que le dije anteriormente Australia y Estados Unidos que nosotros podemos capitalizar para que el impacto de esta nueva enfermedad que no es nueva en realidad es nueva para nosotros sea menor en nuestros sistemas productivos el cancro en realidad antes del cancro tenemos otros síntomas porque el cancro se produce en el tallo pero previamente al tallo este patógeno que es de aporte hay varias especies de diaporte la más importante en la Argentina es diaporte el yanti antes de producir el cancro penetra por las hojas ustedes pueden ver acá como en términos marginales penetra se ven zonas necróticas de esas zonas necróticas que están asociadas con tejidos invadidos por diaporte que en algún momento toman contacto con las nervaduras secundarias de ahí pasan a las nervaduras primarias y de ahí al pesiolo produciendo el síntoma que ustedes ven acá en la foto de la derecha superior donde se ve una zona marginal afectada que es el caminito por el cual fue pasando el patógeno y ya llegando al pesiolo una vez que llega al pesiolo ese pesiolo afectado al tomar contacto el patógeno con el tallo lo que produce es el cancro este es el cancro que es el síntoma primario más importante y diagnóstico de la enfermedad por ahí uno al ver así el síntoma se puede sentir inseguro para diferenciarlo de lo que es ay disculpen de lo que es foma ¿no? pero foma tiene una tiene la diferencia de que es una coloración más oscura y otra cosa es que las manchas de foma en general quedan mucho son de límites más definidos y quedan más restringidas a la zona de la inserción del pesiolo en cambio en el caso de los cancros de diaporte son en algún momento del desarrollo del cancro los límites ya son más indefinidos y lo que también se produce es la degradación de la médula del tallo y eventualmente quiebre de la planta cosa que foma no lo produce de todas formas junto con este cancro a diferencia de foma lo que uno puede encontrar son estos síntomas asociados ¿no? estos síntomas que ustedes ven es como si fuese una necrosis internerval que está en correspondencia con los vasos cilemáticos o con la región en que afecta el cancro o sea si yo tengo un cancro en este lado de la planta todas las hojas que están de ese lado para arriba van a presentar los síntomas que ustedes ven acá ¿no? entonces y esos síntomas están asociados a dos efectos uno es que el mismo cancro afecta la circulación de agua o la circulación cilemática y eso genera una marchitez y por otro lado también hay toxinas que el mismo patógeno por medio del cilema de esos vasos conductores libera y de ahí para arriba va matando los tejidos de las hojas entonces este patógeno tiene dos efectos en términos de rendimiento uno es que mata las hojas como ustedes pueden ver acá como síntomas secundarios si quieren y eso hace de que estas hojas se mezcan antes y no puedan captar la radiación y no puedan llenar bien los granos eso por un lado por otro lado como les dije anteriormente el síntoma primario es el cancro y ese cancro debilita el tallo y si se quiebra lo que tenemos es una pérdida de la planta entera ahí ven la médula degradada que es lo que debilita el tallo ¿no? otro síntoma también este patógeno se puede no solamente posicionar en el cancro sino también en los capítulos produciendo una afectación que es de mucho menor rendimiento efectos o rendimiento que son podredumbres en los capítulos ¿no? donde uno ve una zona afectada del capítulo que también se da en correspondencia con área foliar por debajo de esa zona afectada también necrótica como es el caso del cancro pero en este caso el impacto sobre rendimiento es mucho menor porque el lugar donde se afecta es mucho más restringido no afecta toda la planta esta era la situación de prevalencia en el año 2014 2016 o sea en todos esos ciclos o campañas fíjense que lo que era el sur de la provincia de Buenos Aires había algunos lotes con presencia pero eran mínimos si estaban más concentrados en la zona oeste fíjense que había cuatro lotes con niveles medios a altos general pico américa y trenquelauken y esa zona de mayor afectación está como hipótesis muy asociado a la gran cantidad de girasol que se siembra y a la gran cantidad de girasol que es susceptible también al patógeno entonces el inóculo está constantemente multiplicándose ¿a qué situación llegamos? por ejemplo en la campaña 2017-2018 donde ya vemos que está en todo el sur de la provincia de Buenos Aires y créanme que en las últimas dos campañas esta situación no cambió de hecho empeoró entonces estamos hablando de que es una enfermedad emergente ¿por qué? porque fue de a poco instalándose en nuestra región y por otro lado porque los niveles de afectación todavía no se han visto niveles muy altos fíjense que en general son niveles bajos de afectación y esto está asociado todavía a que la cantidad de inóculo que está en nuestra región o en el sur de la provincia de Buenos Aires todavía no son niveles muy altos pero si ya está muy distribuido cuando uno para conocer un poco esta enfermedad lo que vamos a ver es el ciclo de la enfermedad acá tenemos el síntoma en hoja dijimos de que de hoja pasa al pesiolo dijimos que del pesiolo pasa al cancro este cancro y una vez que se muere la planta y generalmente que se genera el rastrojo es en el rastrojo donde están las fuentes la fuente inóculo que son peritecios cuerpitos del hongo y acá se pueden ver no se ve demasiado bien pero créanme de que acá hay cuerpitos del hongo y esos cuerpos lo que hacen es una acá se ve mejor hay una liberación de las esporas que son las que llegan a tomar contacto con las hojas y de esa manera cerramos el ciclo de la enfermedad ¿cuáles son las condiciones predisponentes? las precipitaciones para humedecer esos cuerpitos que están en los rastrojos que se mantenga una cierta humedad relativa porque se tiene que humedecer y liberar las esporas y después una vez que se liberan las esporas tiene que haber al menos 22 horas o sea prácticamente un día con humedad relativa superior al 80% para esa liberación de esporas y posteriormente dos días digamos con alta humedad también entonces con eso se asegura el patógeno digamos que se humedezcan los cuerpos de fructificación que se produzca la liberación de las esporas y que se pueda dar la penetración desde la hoja desde el punto de vista de manejo tenemos las herramientas que ustedes ven acá donde los cultivares es el lavabo no hay materiales resistentes hay materiales de muy buen comportamiento fíjense ahí tenemos la diferencia estas son dos parcelas uno resistente otro susceptible uno resistente otro susceptible y después lo que hay es un grupo o una una serie de otras herramientas que hay que complementarlas y entenderlas para implementarlas como herramientas de manejo fíjense fungicidas preventivos basados con modelos de pronóstico esto en la Argentina no están puesto a punto todavía los modelos si en Europa la densidad de siembra otras cuestiones que tienen que ver con labranza que es incorporación de los rastrojos de cultivo anteriores rotaciones nitrógeno y fecha de siembra y para entender un poco esto vamos a ir y ya para ir un poco cerrando la presentación a ver en este gráfico cómo se integran estas medidas de manejo para entender el gráfico primeramente tenemos que el área foliar es uno de los principales o sea la cantidad de hojas acá está expresado por intercepción pero sería cantidad de hojas en la medida que tenemos más hojas o más intercepción hay más enfermedad fíjense que acá tenemos tres curvas esta es la de un material resistente la de abajo la del medio es una material susceptible o moderadamente susceptible o tolerante y la de arriba es una muy susceptible entonces en la medida que aumenta la cantidad de hojas aumenta la probabilidad de enfermedad y esto está asociado con un microclima del canopeo en la medida que yo tengo un microclima con muchas hojas la humedad se mantiene por más tiempo y esos estratos que generalmente las hojas el patógeno entra por las hojas inferiores al tener más hojas en la parte superior se genera ese microclima y se puede dar con mayor chance la penetración del patógeno y lo que vemos bueno en el eje de la C es la cantidad de tallos infectados ahora acá tenemos una clara diferencia que es lo que vimos hoy materiales muy susceptibles tolerantes o resistentes pero también tenemos como variables de ajustes la densidad de planta y el nitrógeno un equilibrio entre densidad de planta y nitrógeno es importante no hay que pasarse en lo que sería un canopeo supraóptimo digamos y si quieren para ver dos extremos no solamente está asociada la cantidad de hoja sino también hay otras condiciones que puede separar entre lo que sería una situación de menor riesgo y una de mayor riesgo las de mayor riesgo son claramente cultivares genotipos susceptibles en el caso de los girasoles bajo riesgo es mucho 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 puede ser la afectación en estos casos cuando ocurre en el periodo de mayor susceptibilidad ya vamos a ver cuál es el periodo de mayor susceptibilidad precipitaciones sobre todo pre y pos antesis y cuando hay inóculos cuando ya se sabe de que en ese lote ya hubo enfermedad o en lotes aledaños en cambio una situación más favorable es cuando estemos hablando de materiales tolerantes con alguna sequía alrededor que es puntual alrededor de antesis el uso de fungicidas y la presencia de foma ¿por qué la presencia de foma? porque ocupa nichos digamos nichos ecológicos si quieren que pueden ocupar o sea si foma se posiciona en un pesiolo ya no puede entrar de aporte no puede entrar el cancro así que esto es un poco un gráfico que lo que ayuda es a entender cuáles las variables de manejo que uno tiene posicionando los materiales de buen comportamiento como principal herramienta y después como sintonía fina los otros aspectos que estuvimos mostrando todos los resultados de comportamiento de cultivadores son publicados anualmente hay tres infectarios a nivel país uno es pico el otro es villegas y el otro es necochea y anualmente se caracterizan los materiales comerciales y fíjense el tema de fungicidas es un tema que como es una enfermedad emergente hay muy pocos resultados en la argentina si algunos más a nivel mundial sin embargo es una herramienta que tiene una cierta erraticidad en términos de respuesta en algunos casos no hay respuesta y en otros casos si hay respuesta lo que vamos a ver ahora cuáles son las variables que pueden estar asociadas con esta erraticidad y ya para cerrar en las respuestas fíjense acá tenemos los distintos formulados que se utilizan en Estados Unidos muy en base a lo que serían estrovirulinas y carboxamidas en Europa como ha sido una enfermedad histórica hay por ahí fungicidas que han probado que son más viejos fíjense que hay benzimidasoles hay algún bueno mancocev carbenzim y algunos otros grupos que por ahí son fungicidas más viejos pero que anduvieron muy bien en el momento de las espifitas que ocurrieron en Europa en la Argentina las pruebas que tenemos son de estrovirulinas triazoles y en algunos casos carboxamidas y en Uruguay bueno también ha habido que fueron en los años principios de 2000 un ataque muy importante durante dos o tres años en Uruguay también se probaron algunos benzimidasoles y algunos triazoles y estrovirulinas la enfermedad la enfermedad se posiciona como le dije anteriormente en el estato inferior porque necesita estar cubierto por los estratos superiores para que se genere ese microclima en general está entre en promedio entre el nudo 12 y el 14 y si uno separa el desarrollo coliar de los distintos estratos fíjense acá tenemos este es el estato de la hoja 1 a la 12 y este es el tiempo entonces acá lo que vemos es como va creciendo el estrato de la 1 a la 12 en área foliar y después lo que cae es por senesencia después pasamos de la 13 a la 26 fíjense que al principio no tenemos una vez que se empieza a desarrollar la 13 recién en la hoja B16 se genera el crecimiento explosivo del estrato intermedio llegando a valores máximos entre más o menos R2 si quieren y R6 y después los estratos superiores ocurren desde R2 que sería botón floral en adelante si estos son los desarrollos de área foliar y dijimos que nosotros tenemos que proteger la hoja 12-14 bueno acá empieza a generarse la hoja 12 y se termina de seneser en este momento o sea en B12 empieza a desarrollarse y termina senesiendo o muriendo en R6 o sea fin de floración estas son las hojas que tenemos que proteger y este es el periodo máximo que uno debería pensar en proteger desde B12 hasta R6 sin embargo es un periodo de mucho tiempo son casi 45 entre 45 y casi 60 días entonces uno no puede pensar en proteger durante todo ese periodo hay que achicar un poco la mira ese es el periodo como lo achicamos dijimos que para que se produzca la enfermedad tiene que estar cubierta tiene que estar cubierta esos nudos o sea la hoja 12 y 14 por los estratos superiores bueno estos son el crecimiento de los estratos superiores cuando lleva que sería de la 12 a la 30 de la 13 a la 32 cuando llega a los máximos valores de cobertura aproximadamente botón floral fíjense R2 botón floral hasta R6 esos serían los máximos niveles de cobertura entonces este sería el periodo entre R2 y R6 el microclima favorable para que se pueda ocurrir esta enfermedad en el en el en el nudo 12 al 14 ¿sí? el periodo de máxima susceptibilidad desde botón floral hasta fin de floración si uno compara varias fechas de siembra estas son fechas de siembra y lo que ustedes ven acá son las barritas en el tiempo es el periodo de susceptibilidad desde botón hasta fin de floración para un año determinado que va desde fíjense noviembre hasta enero del 2006 que fue una de las efectivas más importantes que ocurrió en Uruguay y lo que pueden ver acá es una serie de indicadores meteorológicos y su asociación con el número de ascospora fíjense que acá tenemos el número de ascospora son los recuadros rojos fíjense que tenemos un periodo grande acá de producción de ascospora o sea de inóculo y tenemos otro periodo grande acá y acá de producción de inóculo si uno compara entonces la proyección de esta producción de inóculo con las distintas fechas de siembra que van desde septiembre hasta diciembre fíjense de que puede ir cayendo el inóculo en distintos momentos puntuales de ese periodo de susceptibilidad entonces la fecha de siembra como medida de manejo es aleatoria porque puede ocurrir en distintos momentos la liberación de esporas eso depende más del ambiente y en términos de protección el periodo de susceptibilidad son 35 días entonces tampoco uno puede proteger durante todo el periodo por eso es cerrático si yo en la fecha de floración 1 aplico temprano por ahí llego a proteger en este en este de acá o si no vamos a la fecha 4 ¿no? fíjense en este caso si aplico temprano protejo esta la primera producción de inóculo pero no protejo la última ¿sí? entonces de ahí la erraticidad en términos de protección de todas formas fíjense si uno va si aplica en tres momentos en R2 en R4 que sería pre-floración o fin de floración estos son los periodos en los cuales estaría teniendo residualidad si uno aplica en R2 lo va a tener hasta más o menos pre-floración si aplica en pre-floración lo va a tener hasta fin de floración y si aplica en fin de floración lo voy a tener hasta principio de llenado pero ¿qué pasa? tenemos una barrera a la aplicación ¿no? dijimos que hasta R2 teníamos una baja cobertura de los estratos superiores y de R2 en adelante una alta cobertura entonces estamos encontrando de que las aplicaciones posteriores a R2 o botón floral ya serían menos eficientes en la protección de esos estratos ¿no? de la hoja 12 y la 14 con lo cual en términos hipotéticos para mejorar la la efectividad en la aplicación de fungicidas a esta enfermedad se plantea entre R1 y R2 como el momento en el cual uno puede proteger mejor esos dos esos nudos que nosotros lo posicionamos por estadística entre la hoja 2 y la 14 falta ver falta ver que lo que pasaría con protecciones más tempranas lo cual en general al ser hojas más chicas tampoco se esperarían demasiadas buenas protecciones y muy baja residualidad y bueno hacen a la diferencia entre el momento de aplicación y la hoja que está protegida fíjense que si uno va en cada uno de estos gráficos lo que tiene es el momento de aplicación entre acá tenemos pedido vegetativo botón floral pre floración fin de floración nuevamente vegetativo botón floral pre floración fin de floración y fíjense que la zona sombreada que es la zona donde ha habido mayor control en relación a la dosis de piraclostrovín y el momento de aplicación es el mayor control lo encontramos para aplicaciones tempranas de botón floral para la hoja 12 en aplicaciones intermedias para la hoja 20 que sería la pre floración y aplicaciones tardías de fin de floración para la hoja 28 entonces esta información lo que nos sirve es combinar en una doble estrategia si yo quiero proteger obviamente para cancro estaría pensando en una aplicación temprana como ustedes ven en este recuadro de arriba a la izquierda pero si uno piensa en lo que es enfermedades foliares quizás lo posicionaría en otro momento de ahí que uno debería ir pensando y diagramando estrategias en el uso de fungicidas para combinar esa doble protección así que bueno esa era un poco la presentación que yo quería que quería desarrollar está asociada al momento del cultivo y bueno quedo disponible para las preguntas aclaratorias de lo que sería enfermedades foliares y cancro y también si hiciese falta de las enfermedades digamos históricas del cultivo de girasol buenísimo Facundo bueno clarísimo después de la charla de Pablo tenemos todas las preguntas perfecto perfecto digamos a la conferencia de Pablo Pablo también es ingeniero agrónomo consultor y especialista en lo que es mercados y comercialización y bueno nos va a dar una presentación de de lo que es hoy el mercado de girasol así que Pablo bueno si querés presentate y ahora te te doy para compartir las banderas muchas gracias segundo buenos días a todos un placer y un gusto compartir con ustedes tendencia del mercado de girasol un año un año donde estamos en una fuerte caída en la producción de los principales países productores como Rusia y Ucrania ¿está el estudio? sí perfecto Pablo vamos a comenzar con la ¿la ven bien todos? ahí se ve perfecto el título habla por sí solo el girasol es el año del girasol 2020 y voy a presentar primero una situación local del mercado local de girasol con lo que está pasando y después un parido internacional esto para no volverlos locos es un estudio un análisis que yo hago las compras y ventas declaradas por los productores y las compras y exportadores información por declaración jurada en el Ministerio de Agricultura de la Nación porque quiero que vean acá lo siguiente acá quiero que vean la bolsa de cereales de Buenos Aires está estimando una cosecha de girasol 19 la actual la pasada de 3,4 millones de toneladas pero de 3,4 millones de toneladas no se vuelvan loco acá a la derecha ustedes pueden ver en 1993 mil habría en poder de productores de girasol lo cual es totalmente utópico e irrealí porque la realidad del mercado me está marcando que no puede haber un millón de toneladas de girasol al 5 o 6 de diciembre cuando el girasol está cotizando dólares no hubo un volumen de ventas que respondan de hecho si ustedes ven acá este 6,9 son 6.900 toneladas que vendieron en la semana no es nada entonces mi teoría es que la cosecha no es 3,4 al contrario el mercado no estaría en un fuego como está sino que cerca de los 2.700 a 2.800.000 toneladas de producción de girasol de 19-20 yo esto lo planteé a los estudios económicos y estimaciones de la bolsa del general de Buenos Aires y me dijeron que mantienen los 3.4 millones de toneladas yo les digo mirá no me da en función de lo que está comprado está procesado no me da 3.400.000 no puede haber 900.000 en la semana de productores espero estar equivocado yo pero no me lo han demostrado y el ejercicio cierra el 31 de diciembre o sea que el 31 de diciembre vamos a ver cuánto fue la cosecha de girasol pero es motivo de clarificarlo porque si no el mercado no está tan firme esto es otra forma de ver un poco qué es lo que está sucediendo con el girasol muy brevemente acumulada 2 millones y medio de toneladas si comparado con respecto al año pasado estamos 700.000 toneladas menos de industria de girasol que el año pasado este es otro que me dice no hay 3.400.000 toneladas no las hubo pero contrae tanta retracción en la molienda de girasol y el otro factor importante la industria necesita solamente 100.000 toneladas para poder tener el mes de diciembre que le está costando mucho comprarlas de hecho que vean en la campaña acá están comprando la industria 50.000 toneladas por semana ya tiene que comprar la industria 650.000 toneladas nuevo esto con niveles de 400 dólares para arriba pero a residencia según el momento de la cosecha de cada zona o sea que la primera conclusión un balance de oferta y demanda muy ajustado y un tema que preocupación también es otra forma de ver por qué no hay 3.400.000 toneladas acá llega un volumen de giración de 2.800.000 toneladas esto que ustedes ven que son valores de ingreso de cosecha es lo que ve ingresando las informes semanales de la bolsa de cereales de Buenos Aires yo fui a la cada semana cuánto ingresaba de cada zona de producción respecto a la cosecha y acá llego a 3.400.000 toneladas pero por otro lado el estimado de volumen me da 2.800.000 otro factor por el cual no es 3.400.000 pero volviendo al tema central ¿qué es lo que está pasando hoy con el girasol? esto que ustedes ven acá síganme NEA 130.000 centro Santa Fe 260.000 esto que ustedes ven acá es ingreso de girasol temprano este año que este por el problema climático en el Chaco que se sembraron 250.000 hectáreas vamos a tener un agujero ¿sí? de 500 a 700.000 toneladas durante enero o sea el girasol primicia y toda la industria aceitera esperaba para comprar este año no viene y este es un factor de firmeza para el mercado yo tengo 500 a 600.000 toneladas menos y si parto de una cosecha de 2.2 millones voy a tener una producción 20-21 de 2.1 y 2.3 millones de toneladas de girasol una cosecha muy baja que está justificando la firmeza del mercado este es otro importante las existencias la evolución de la existencia de girasol en puerto fíjense al 1 de noviembre apenas tiene 136.000 toneladas esto fue suficiente para abastecer la demanda de noviembre falta lo que compró durante noviembre para abastecer la de diciembre o sea el nivel de existencia es muy muy bajo esta es la existencia de aceite de girasol la existencia de aceite de girasol tiene alta en función de la demanda de aceite interno no tanto la demanda de exportación de aceite crudo que viene bajando los stocks de aceite de girasol y posiblemente se recuperen recién pero en febrero como están dadas las cosas esto es algo importante estos son datos que no son muy fáciles de conseguir podemos decir que es una primicia exclusiva para los participantes de la pandemia focalícense en los dos cuadros de la derecha la izquierda es al 23 de noviembre vamos al 30 de noviembre la semana pasada son márgenes de molienda de girasol el único margen posible de margen de molienda de girasol se da con el aceite refinado o sea el aceite refinado acá vemos los precios 1.294 dólares el aceite refinado 190 dólares el pellet a un precio de girasol de 400 dólares la industria de refinado o vendiendo a ser ganando casi 24 dólares y 4 dólares en un margen de refinado es un margen muy chico obviamente es mejor que un margen negativo es un margen muy chico yo quiero saber en qué precio hasta qué precio puede pagar la industria y refinarlo hasta 422 es cuando me da cero el margen lo importante a mi entender es que con este margen positivo tiene un piso de 400 dólares impensado tres meses atrás el efecto de la sequía en Chaco pero más importante aún la caída del girasol ruso y ucraniano los principales productores mundiales como vamos a ver más adelante los márgenes del aceite crudo a los valores de 200 dólares me da 25 dólares negativos conclusión el mercado de girasol 2021 va a estar liderado por cinco empresas que lo pueden refinar llámese Molinos Río Asistraje en el de esa algo junín algunas aceiteras que pueden refinar es un dato importante o sea que el dry el mercado de girasol no va a ser el aceite crudo que subió muy fuerte con la caída del girasol ruso y ucraniano acá se exacerbó la suba o sea contramargen para aceite crudo el girasol debería valer para que sea negocio para las aceiteras exportarlo como crudo mientras tanto son las refinadoras de aceite vemos para girasol y vamos a ver por qué entre Rusia y China justifica la firmeza del precio del aceite muy brevemente hay menor producción de girasol en Rusia ucrania se redució la oferta de girasol disponible caída de existencia de gran 5 millones de toneladas no es un tema menor China importó un millón de aceite de girasol enero octubre contra 942 el año pasado un incremento de 500 mil toneladas más casi más del 50% lo mismo hizo con la colza 1 millón 600 mil toneladas de colza versus 1 millón 300 mil en el 2019 sensación que China tuvo información privilegiada o un buen acceso a información satelital de cultivos de girasol en los países del mar negro anticiparon mucho las compras entonces me parece que China y lo mismo pasó con soja se da la sensación de que China tuvo información anticipada de la sequía que iba ocurriendo y China anticipó las compras de soja tanto de Estados Unidos como de Brasil no tiene una información que nosotros no tenemos son la primera potencia mundial volumen de consumo en muchos ítems alimenticios y se anticiparon a lo que estaba en general fíjense que interesante China aumentó las semillas oleaginosas en de 74 13 millones de toneladas el año pasado importó 74 este año va a importar 88 13 millones de toneladas fundamentalmente se debieron a la importación de soja y colza es un es un número importante también China está importando maíz se estima que iba a importar 7 millones y se proyecta ahora que iba a importar entre 12 y 13 millones y fue se habla que puede llegar a 20 millones de toneladas lo mismo sucede con trigo o sea aplicando el manual de seguridad alimentaria y está sobre estoqueando fundamentalmente para tener niveles de existencias adecuados a su seguridad alimentaria y para abastecer el crecimiento de la demanda que se espera para el 2021 donde China y los países de Asia Pacífico los tigres asiáticos junto con la India van a tener tasa de crecimiento económico del 10% en el 2021 las locomotoras del crecimiento de la demanda de alimentos van a ser China, India y el sudeste asiático o los tigres del sudeste asiático más del 50% de la población mundial fíjense que interesante las exportaciones de girasol y de girasol por parte de Rusia Rusia llegó en el mes de octubre a exportar 240.000 toneladas de aceite de girasol que es histórico también hubo un fuerte aumento en el grano de girasol principales compradores de grano de girasol Bulgaria, Finlandia Romania, Turquía principales importadores de aceite China, India y Turquía en octubre o sea a raíz a raíz de a raíz de esto a la gran volumen de ventas la caída de stocks muy fuerte China estaría pensando en aumentar a partir de enero los derechos de exportación de girasol del 5 del 6,7% o sea que Rusia ya quiere limitar las exportaciones de grano de girasol porque sabe que hay un problema de oferta y demanda muy ajustada de hecho ya está limitando las exportaciones de girasol el servicio de sanidad vegetal de Rusia el Senasa sería ya comentó limitar las exportaciones mediante la extensión o la demora en otorgar los certificados de la Italia o sea le están poniendo palos en la rueda a un normal negocio y a un y a la normal operatoria de exportación es una forma indirecta la sangría y no se vaya tanto girasol a la derecha vemos un tema importante que es la caída de la producción de girasol de Rusia y de Ucrania en Ucrania 2021 con respecto a la de los años pasados no es un tema menor caen casi 1.900.000 toneladas de girasol la producción de los dos principios productores y exportadores de girasol y de aceite de girasol motivo por el cual el aceite de girasol en el mundo saltó de 750 dólares el año pasado a 1.150 dólares este año Argentina se beneficia de esa primavera y a su vez el factor interno de la caída de girasol temprano del chaco le agrega un poquito de nafta al fuego y ahora se concentra en poder abastecer el mercado interno porque no es negocio de aceite crudo si es negocio producir aceite refinado para abastecer la demanda ya para ir terminando me parece más importante el ustedes hacer de preguntas y antes de ir terminando no sé si tengo acá posibilidad de hacer bueno lo vas a ver después mejor ir y vuelta de preguntas qué información tiene por el girasol de norte de santa fe este es un tema un poco el cierre de este seminario en donde la argentina hoy depende más de el resto del mundo el resto del mundo tiene tasas de para tomar préstamos menos menor al 1% en algunos casos tasas negativas o sea hay liquidez en el mundo sobra plata pero sucede no está capacitada ni preparada para recibir esa plata ya sabemos o sea la argentina todavía no negoció con el fondo monetario internacional no tiene prácticamente el mercado abierto a las inversiones el ambiente de negocios en la argentina no es el adecuado para promover inversiones y promover entrada de capitales lo cual no estamos aprovechando esa primavera que si está aprovechando Brasil China Estados Unidos hoy hay más riesgo económica local para el negocio del campo o del pecuario que va a ser el efecto de la crisis económica mundial este es un concepto nosotros no podemos cambiar las variables externas del negocio no podemos cambiar el conflicto China el conflicto China Australia ¿sí? porque son factores externos y exógenos que están fuera de nuestro alcance pero si podemos corregir la distorsión que tiene el mercado ¿sí? distorsiones que son el tipo de cambio la brecha entre el blue y el tipo de cambio oficial eso genera incertidumbre en los productores la imposibilidad de ver con los pesos ¿sí? en lo que están bloqueando los productores a tomar decisiones fundamentalmente de los elevados stocks que tiene el productor quedan 12 millones de toneladas de soja el poder de productores y el productor decidió no venderlas esto es una actitud que tiene que ver con factores como puede ser muchos no vendieron porque no pedí ganancias antes del 31 de diciembre resulta que el mercado cayó 35 dólares y otros no vendieron porque no saben qué hacer con los pesos hoy hay para si uno vende invertir los pesos en bonos o distintos tipos de mecanismos financieros atados al dólar oficial o sea si hay por una devaluación hay herramientas financieras es más costoso las decisiones cuando los precios son buenos que tomarlas en el momento los precios buenos como pasó con las sojas en el caso del girasol la certidumbre de un mercado firme es muy alta vamos a tener una firmeza de girasol aparte del 2021 no obstante ello los que tengan el girasol medio asegurado la verdad vender algo de girasol fue a 400 420 dólares medio como para ir cubriendo algo parece ser una estrategia razonable y conservadora ¿quién provocó la distorsión que puede cambiar? estoy refiriendo al gobierno el gobierno tiene que cambiar lo que es la brecha la brecha del tipo de cambio tiene que definir su política cambiaria tiene que definir su política de tarifas ya el ajuste de tarifas que estaba proyectado para enero el gobierno lo está tratando de pasar para marzo está dilatando el gobierno tiene la la estrategia de dilatar decisiones de dilatar acciones todo pensando en una especulación política ¿sí? de cara a lo que puede ser las elecciones de medio término del mes de octubre o sea no está pensado decisiones para tratar de alivianar el gran peso impositivo que tiene el productor y que hoy está siendo compensado gracias a Dios por los buenos precios que tienen los commodities estamos hablando de una soja de 300 dólares hecha un maíz de 200 dólares para brondear un girasol de 400 dólares un trigo de 225 230 dólares en plena cosecha son pensados dos o tres meses atrás el gobierno necesita los dólares y el que los tiene por eso yo creo que si el gobierno no genera mayor certidumbre el productor va a vender lo mínimo posible para cubrir sus costos hay que empezar con un poco de sangre fría y tenemos momentos que debemos tomar en cuenta desde el punto de vista de los factores de mercado principal factor del mercado que puede ser el valor de la demanda mundial lo voy a saber mañana con el informe de Luzda a ver qué es lo que es Luzda con respecto a soja maíz trigo y girasol el Fondo Monetario Internacional ya confirmó que cualquier tipo de convenio con Argentina se va a hacer en el mes de febrero esto es porque el fondo es respetuoso y va a esperar a que el nuevo presidente Joe Biden asuma en la presidencia el 20 de enero del 2021 entonces ya hasta febrero no va a haber noticias del fondo será por eso tal vez que el gobierno tiene ajustes porque el gobierno actualmente tiene dos frentes internos el frente del ejecutivo quería avanzar con un ajuste un punto más más agresivo y el frente del senado a cargo de la vicepresidenta de la nación que no quiere que haya ningún ajuste a los jubilados a los salarios en un año electoral la cuestión nos pone a nosotros como rehenes de una falta de definición de política económica cambiaria y tarifaria y del gasto público también hoy el gasto público se está licuando la deuda por una cuestión de que no hay inflación y los ajustes que dio el gobierno a los distintos sectores públicos por debajo del ritmo de la inflación acá pongo al productor colgado de esta pilla soga y el gobierno se tentó muchas veces de cortar esa soga con medidas antiproducción y por suerte recapacitaron que el gobierno recapacitó es lo que hizo con las retenciones a la donde bajó las retenciones a la soja por un periodo de tiempo que ves el 31 de diciembre es otro factor a tener en cuenta y a su vez reimplantó el diferencial arancelario del complejo liaginoso lo cual le permite a la industria pagar mucho más por el poroto al tener mejor competitividad en el caso del girasol se mantiene una retención mucho más baja que el peso y eso le da al cultivo un plus un plus de precio y sin olvidarlo de que a los 400 dólares por tonelada hay que agregar la bonificación por materia grasa con lo cual no hay ninguna duda que el 2021 es el año del girasol en la medida que el productor capture si se me sientan arriba y después el mercado aparece un cine negro baja no se la mente este es un poco el mensaje final bueno muchas gracias a todos y estoy dispuesto para las preguntas buenísimo Pablo bueno muy buena presentación no sé si está Facundo ahí para sumarse hacemos la rondita de preguntas pero bueno ya que te tengo a vos Pablo ahí en la cámara te pregunto vos hiciste una mención al principio de la charla de la diferencia entre estas 3,4 millones de toneladas y 2,7 que estimás vos digamos podés hacer un breve resumen del porqué esta diferencia bueno la diferencia es que en la sala de Buenos Aires yo les planteé este tema les envié el cuadro de análisis de volumen físico del circuito compra de la importación de la industria y ellos me respondieron que mantienen los 3,4 millones de toneladas ahora yo no puedo como analista considerar que hay 3,4 millones de toneladas tiene un millón de toneladas hoy de girasol viejo porque es irreal por donde lo mires te puedes imaginar que a 400 dólares por tonelada el productor debería haber salido a vender girasol disponible dos años atrás que el mercado empezó a subir los operadores del mercado me dicen a mi que no hay girasol disponible los operadores son las grandes empresas que están en el terreno en el territorio comprando todos los días y es irracional que haya un millón de toneladas de girasol en manos de productores por eso yo ajusto ajusto la producción de girasol argentina tipo de información del campo como tiene la bolsa señal de Buenos Aires simplemente poniéndole un papel lo que compró la industria lo que molió y procesó y las existencias que hay de gran poder de todos los sectores comerciales por eso mi número es un número que puede ser lo que ajusta a los números reales del trading y de la comercialización yo no estoy inventando nada si por sentido común no puede haber no existencia de toneladas de girasol hoy sin vender imposible perfecto perfecto clarísimo vamos con una para Facundo que lo veo ahí Facundo vos mencionaste mucho el tema de resistencia genética a varias de las enfermedades la pregunta apunta a cómo crees que avanzó en los últimos años y a qué enfermedades sobre todo se les ha hecho más hincapié bueno el tema de resistencia genética en relación al cultivo de girasol se ha trabajado muchísimo en las enfermedades en las principales enfermedades el tema es que el tipo de resistencia no es igual debido a que se combina para algunos casos resistencia cuantitativa que es por ejemplo y que uno termina logrando resistencia parciales como es el caso de esclerotinia capítulo o las enfermedades foliares alternaria o foma versus las que son más de monogénicas o pocos genes o sea la cualitativa que sería en el caso de mildio o enanismo y verticilio se ha trabajado muchísimo y se llega a una situación hoy en día de una base importante y yo diría de que estamos quizás un poquito más expuestos a aquellos patógenos que tienen capacidad de generar variabilidad patogénica como por ejemplo el mildiu o enanismo del girasol o la roya negra en esos al tratarse de origen de resistencia de tipo vertical o monogénico los patógenos pueden por presión de selección o mutación generar nuevas variantes que superen esas barreras que uno le va poniendo así que en términos de responder a la pregunta se ha trabajado muchísimo y muy bien y hay que estar más atento en aquellas enfermedades de resistencia de tipo monogénico donde el patógeno puede generar variantes o se pueden incorporar de afuera que sería mildiu o enanismo o roya negra Perfecto Bárbaro y te adjunto una pregunta también ahí del tema de vos hablaste de varias prácticas de manejo por ejemplo para evitar lo que es podredumbre del capítulo lo que es la fecha de siembra hacer fecha de siembra temprana va un poco también a los cultivos de segunda más que todo qué pasa hoy con los cultivos de girasol de segunda con el tema sobre todo de esta enfermedad o bueno si podés hacer mención de alguna otra enfermedad que tenga problemas en el cultivo de segunda los cultivos los cultivos de segunda en términos sanitarios van en contra de las recomendaciones de escrotina de capítulo y de las foliares en general porque hacemos coincidir el llenado y floración con condiciones más predisponentes en general más humedad días más cortos y mayor probabilidad de precipitaciones para las regiones que son subhúmedas quizás no es un gran problema estamos hablando de la zona oeste si quieren del sur o parte de la pampa pero para las regiones más húmedas que tienen una fuerte una precipitación importante durante el periodo de floración y llenado realmente se recurre a un riesgo muy importante no tanto por las foliares que uno tiene una herramienta de protección química sino por esclerotinia que esclerotinia por más de que se puede llegar a aplicar un fugicida de protección los niveles de control son muy parciales y llegando a situaciones digamos de incidencias que pueden ser preocupantes entonces en términos en términos de lo que sería fechas tardías yo en general esos grupos de enfermedades se ven más afectadas y yo diría que la zona húmeda es restrictiva para fechas tardías pensando desde el punto de vista de esclerotinia del capítulo perfecto bueno disculpame porque no ahí no alcanza la resistencia genética porque el ambiente es muy favorable entonces la resistencia o el mejor comportamiento genético que tendríamos en esclerotinia no es suficiente para parar una epifiquia en ese caso bárbaro clarísimo clarísimo vamos con una para vos Pablo hablaste que la industria tiene comprado a cosecha ahora diciembre enero febrero algo de girasol vos con esta baja de producción que se estima crees que van a llegar a tener esa cantidad comprada o les va a faltar algo de producción esas compras que hace la industria generalmente son compras de gil no primicias son más que nada el girasol del centro del país y si va más adelante puede ser compras para entregas de todo el girasol del sudeste y sudoeste de la provincia de Buenos Aires no veo que haya una gran oferta de dinero tal vez haya que correrse un mes a febrero cuando empiece la cosecha en el centro del país y marzo abril en el sur de la provincia de Buenos Aires yo creo que esas son compras que obviamente la industria está llevando a cabo porque está viendo que hay un problema de oferta muy serio porque con este escenario con este escenario si el productor tiene un poco conciencia de lo que yo estoy planteando va a vender lo mínimo posible de girasol lo mínimo posible de girasol y se va a sentar arriba con lo cual eso va a exacerbar más todavía la falta de oferta y la firmeza del mercado tal cual bueno bien y y bueno vos crees que para que para abastecer el mercado interno va a alcanzar esa cantidad vamos a estar corto el tema de exportaciones sobre todo va a haber cantidad de girasol para exportar ¿cómo lo ves? yo te diría que va a ser 95% dependiente del mercado doméstico una cosecha de 2.300.000 toneladas de girasol le está dando un 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 volumen de producción de girasol un poquito al 40% 4.28 unas 800.000 toneladas ¿sí? que es prácticamente el consumo de argentino o sea va a quedar muy poco margen muy poco volumen de aceite crudo de mercado ¿sí? bien y el piso ese que mencionaste de 400 dólares ¿crees que puede haber algo que pueda hacer que baje o el mercado y el contexto internacional va a seguir haciendo que este precio se mantenga? yo creo que el mercado internacional se va a producir en el segundo semestre del 2021 cuando ya se tiene mayor visibilidad de la producción de girasol en los países del hemisferio norte fundamentalmente en los países de Rusia Ucrania Kazakastán y eventualmente Europa para ver en qué nivel se recupera las pérdidas que tuvo Ucrania estas 4 millones de toneladas que perdieron ahí va a tener un nuevo escenario de qué perspectiva va a tener el mercado igualmente desde el punto de vista de lo que es el negocio del productor la experiencia dice que el productor nunca vende en suba y siempre vende en baja cuando se asusta yo sería creviendo que pueda haber cambios en el mercado mundial inesperados yo sería mucho más conservador en el caso de los productores y le diría muchachos vendan un 10% de la cosecha a 400 dólares la bonificación y esa es el margen de girasol más alto de los últimos 10 años nadie se fundió por ganar poco no hay que tirar mucho de la piola ni esperar que lo sigan subiendo al mercado porque cuando el productor quiera vender el mercado que gira en contra no lo puede alcanzar entiendo que muchos productores dicen yo pues he hecho en febrero no me animo a vender ahora entre febrero o marzo el girasol tiene sus riesgos climáticos sus riesgos de piedra de tornados es el riesgo pero bueno es el riesgo que tiene que tener el productor en función de la historia de su lote si hubo 20 años sin piedras sin pérdidas en cosecha que se anima a vender 15 o 20% bien y crees que el productor está esperando una suda al dólar oficial es decir acortar esa brecha que tiene hoy con el dólar blue yo creo que tranquilas adentro en el interior profundo el productor está más viendo lo que le está en mente que lo que está pasando en la city la brecha es un de expectativas donde influencia mucho a los operadores del sistema de finanzas bancos seguros pero tal vez las grandes administraciones de campos que tienen la posibilidad de cubrirse con algunos mecanismos financieros más sofisticados pero el productor del interior profundo el que está con el actor y el que está viendo la cosecha y organizando todo lo que es la logística ve más el precio si no 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 obviamente estas 12 millones de soja que hay sin vender no sabes si no la vendió por la por la liquidación de ganancias antes del 31 de diciembre o por la brecha pero va a tener que vender sea cual sea la brecha y sea cual sea el dólar oficial y la situación del país porque no va a resistir el productor pongo la soja por ejemplo porque viene también para otros commodities no va a resistir 12 millones de toneladas de soja sin venderla hasta el cuarto va a llegar y llega hasta a abrir y va a ser con la cosecha nueva a 390 dólares bueno perdido 60 a 70 dólares por tonelada por no venderla anticipadamente pensando en que en el impuesto a las ganancias en diciembre en la brecha en este caso es más lo que perdió por esperar que después no se le dio porque podría haber hecho si vendía antes buenísimo sí 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 de acuerdo Pacumbo te hago una pregunta vos ahora no sé si has visto en la zona o en algunos materiales roya blanca en el cultivo de girasol ¿tenés estudiado algo de desimpacto o que se ven algunos lotes? se ha trabajado con fungicidas con resultados erráticos de tipo misetes específicos sí logrando protección no logrando respuesta en rendimiento en general los niveles de resistencia que tenemos nosotros acá en la Argentina son son importantes son suficientes para digamos por lo menos lograr un estato medio y superior sano aunque quizás en estadios tempranos se pueda ver las hojas las primeras hojas con cierta intensidad que puede llegar a preocupar pero cuando se da el crecimiento exponencial que justamente ahora fines de noviembre principio de diciembre el estrato nuevo en general y el que cubre y el que intercepta la radiación ya sale con incidencias mucho más leves o nulas eso en cuanto a los un poco los resultados empíricos de los últimos 15 años en general no hemos tenido casos graves sí sacando genotipos que vienen por ahí de afuera con poca prueba como son los confiteros en algunos casos ahí sí hemos tenido casos graves de desfoliación y de merma de rendimiento pero lo que es el termoplasma probado en la Argentina o detectado en la Argentina en general no hemos tenido si bien hay manifestación temprana no hemos tenido respuesta a la protección o diferencia entre lo que es un material más o menos susceptible bárbaro y un poco también ya entrando en las otras foliares has trabajado con umbrales para o sea o que umbrales desatan hoy una aplicación de fungía en el cultivo de girasol sobre todo apuntando enfermedades foliares y eso interactúa mucho nosotros habíamos trabajado con tres o definimos tres enfermedades foliares alternaria uno tendría que pensar que con un 5% de incidencia de de severidad en R3 ya estamos en el umbral R3 sería botón floral cuando se despega de la última hoja en ese momento cuando la última hoja se despega del botón floral es R3 con un 5% con un 5% de severidad ya estamos ya se estaría afectando el rendimiento roja negra en caso de aparecer hace muchos años que no aparece pero en caso de aparecer en extraídos vegetativos uno debería pensar en lo que es un efecto curativo y de protección alrededor de cuando ya se expanden todas las hojas o sea alrededor de botón floral R2 R4 y FOMA ahí sea uno ya más cuenta con un efecto de tipo preventivo aunque podría llegar a hacer un monitoreo alrededor de floración cuando uno hace un monitoreo alrededor de floración ahí si uno tiene el estrato ya inferior afectado porque el siguiente estrato que seguramente ya está afectado pero todavía no tiene los síntomas más característicos sería el que uno debería proteger con lo cual un monitoreo alrededor de floración con un estrato inferior ya afectado también sería un umbral para la protección del estrato medio y alto perfecto y bueno en años niña como se dice que va a ser sobre todo ahora la campaña de girasol que está transcurriendo ¿qué consideraciones tendrías vos a la hora de hacer una protección del cultivo de girasol sobre todo en pronósticos donde la humedad y la lluvia no va a ser abundante? no en general uno tiene que ir siguiendo porque viste el año niña va a ser en general con lo cual los años niña generalmente por cuestiones de monitoreo y de clima no son años para pensar en una estrategia de protección química sin embargo siempre hay condiciones locales de lote y de distribución de lluvias con lo cual uno tiene que ir siguiendo lote a lote y lo que lo que más tendría en cuenta un poco es el concepto que vimos en ese gráfico que les mostré para Cancro cuando uno está con canopeos muy intensos por encima de lo deseable debería estar pensando en hacer un monitoreo más asiduo y ver si esa condición de microclima del cultivo asociado con por ahí no con un estrés hídrico extremo pero si con un año niña moderado si quieren ahí si se podría pensar más en monitorear ese tipo de lotes pero en general los años niñas no son años para lo que es protección o sea no ha habido muchas respuestas en ese tipo de años para lo que es protección química perfecto y ya que nombraste Cancro te adjunto una pregunta ahí una vez que nosotros vemos el síntoma en el tallo digamos ya llegamos tarde para el control hay que monitorear y una vez que el síntoma primario enoja sería ahí cuando tenés que aplicar o cómo lo manejarías cuando uno ve Cancro ya es tarde la aplicación de Cancro es preventiva pero vuelvo a decir uno primero lo que es la aplicación de fungicida debería ser ya en zonas donde el patógeno aparece con acididad hoy por hoy no es el sur de la provincia de Buenos Aires si es el oeste de la provincia de Buenos Aires y La Pampa donde ya está instalada la enfermedad entonces si se dan las condiciones de canopeo de susceptibilidad del material uno debería pensar en una aplicación preventiva con lo cual lo que yo apuntaría es a las medidas culturales para la condición del sur de la provincia de Buenos Aires elegir los materiales de buen comportamiento o tolerante buscar fechas de siembras no muy tardías buscar cultivos que no excedan o sea no sean muy exuberantes en su desarrollo foliar y bueno ir siguiendo las condiciones meteorológicas alrededor de floración pero en principio hoy por hoy no está dada la condición para lo que es una aplicación de fungicida en la zona sur de la provincia de Buenos Aires porque no hay tanta distribución de inóculo y tanta densidad de inóculo que lo merite ¿no? Bárbaro buenísimo clarísimo bueno Pablo te hago una consulta de lo que es girasol alto leico que ha crecido en superficie estos últimos años ¿cómo ves el mercado de este tipo de materiales? bueno el girasol ha tenido subas y bajas en el mercado internacional a punto tal que se ha generalizado tanto el alto leico que ha perdido en algún momento en los últimos campagos esa prima que tenía el alto leico yo creo que esa es una cuestión de el contrato individual que tiene cada productor que se llama contrato y el convenio que hizo con el que le proveyó la semilla el que le proveyó la recompra el girasol alto leico eso depende fundamentalmente de contratos cerrados ahora con los productores y que le va después a comprar la producción pero se ha generalizado mucho en el mundo ya prácticamente el mercado leico y bueno dependerá de otras condiciones de calidad el valor de la prima eso es contractual entre el comprador según el comprador que tenga del exterior y el sector más raro y Pablo vos que impacto viste principalmente en este año sobre todo en lo que fue la pandemia a nivel mundial y como repercutió en Argentina el tema de la crisis económica desde el punto de vista de lo que puede ser el negocio que nos ocupa y tiene mucho que ver con el trading de los commodities en el mercado global los commodities agrícolas fueron los únicos que no dejaron de operar en plena pandemia trabajaron cientos de barcos petroleros que actuaban como como tanques en alta mar en puertos de petróleo por la caída de la demanda en ese momento pleno se había caído toda la actividad económica consumos de petróleo que tienen que ver con la movilidad los barcos granileros barcos de aceites de sus productos de maíz continúan surcando los océanos desde los países de Sudamérica desde Estados Unidos hacia todos los destinos de Europa hacia China África e India entonces desde el punto de vista hubo una primera reacción bajista en el precio de los commodities y después el mercado siguió con sus fundamentals independientemente de la pandemia independientemente de la caída de la actividad económica el mundo seguía consumiendo alimentos entonces no hubo ningún tipo de impacto salvo ese periodo de shock principal donde todo el mundo la actividad económica y los commodities cayeron el petróleo se destruyó pero fíjate vos los commodities se recuperaron y el petróleo todavía le cuesta recuperarse es un indicio de que los alimentos han seguido su carril independientemente de la pandemia con más razón todavía había que abastecer a todos los países del mundo de alimentos y como una especie de vaticinio lo que puede ser el 2021 yo estoy viendo un cambio del ciclo económico mundial en relación al consumo de alimentos o sea si vamos a tasas de crecimiento de las grandes potencias y de grandes países como China India Asia Pacífico son más del 50% de la población mundial y vamos a la actividad económica y vamos a recuperar el poder adquisitivo y China e India van a seguir incorporando clase baja clase media clase media clase rica es como que los alimentos en los próximos años van a tender a tener precios como lo que estamos viendo o sea no hay un escenario bajista en el precio de los alimentos ni en el precio de los commodities en los próximos años salvo casos puntuales en subas y bajas por cuestiones de clima en un país un fracaso en una cosecha un excedente en otra pero la tendencia de mediano plazo tenemos que tomar 3-4 años vista es una tendencia del precio de commodities en ascenso y si le agregamos la política americana que reconfirma la debilidad del dólar a nivel mundial es una garantía también de precios mejores en dólares para los países que portan granos como Argentina Brasil y el Estados Unidos Bárbaro bueno clarísimo y tengo la última Pablo ya vamos cerrando ¿cuáles son las oportunidades o lo que ves hoy que tiene nuestro país para crecer y para hacerse fuerte en el mercado internacional? Yo creo que la suba de los precios que se están consolidando para el 2021 actúan como el principal combustible a una una segunda impacto positivo en la aplicación de tecnología en la compañía 21-22 o sea Argentina tiene un cierto gap tecnológico para que el país tenga rendimientos promedios mayores y el productor cuando tiene buenas ganancias lo primero que hace es ajustar a la tecnología por eso veo un año 2021 en el productor va a recuperar la tecnología que pudo haber perdido dos años atrás una cuestión de costos una cuestión de relaciones sumo producto y la relación sumo producto ahora va a ser la más ventajosa en muchos años con lo cual Argentina es uno de los cinco países del mundo que pueden producir y exportar alimentos en forma creciente entonces vos simplemente la idea de qué pasaría si Argentina no tuviera retenciones a las exportaciones bueno estaríamos hablando de una cosecha de soja de 70 millones de toneladas una cosecha de maíz de 70 millones de toneladas una cosecha de girasol de 5 millones de toneladas o 6 teníamos muy competitivos en el negocio porque la competitividad empieza en la tranquera entonces las oportunidades para Argentina siguen intactas lo que lamentablemente no ha cambiado son las políticas de los gobiernos con respecto al sitio de arno pecuario bueno muchas gracias Pablo le hago la última pregunta a Facundo y bueno y ya vamos dándole cierre Facundo ¿crees que los productores y los asesores están cada vez monitoreando más lo que es enfermedades en el cultivo de girasol o crees que todavía no se le da la importancia necesaria y se está dejando pasar este tema? Mirá es una buena pregunta el cultivo de girasol se lo conoce teóricamente como uno de los cultivos más enfermos la realidad es que se ha trabajado muchísimo sobre todo en los años 90 a principios de 2000 para llegar a un nivel de sanidad y de manejo adecuado en lo que son las enfermedades principales del cultivo y ahí es donde se le se le ha dado lugar de alguna manera a otro y también con cambios de sistema productivos a otras enfermedades que hoy en día se están posicionando como como de cierto riesgo o impacto sobre el rendimiento que antes se consideraban como enfermedades secundarias o no eran importantes por lo menos para esta región de producción alternaria es una de las enfermedades que hay que tener en cuenta y en general nos llegan muchas consultas yo no sé si extrapolar eso a todo pero pero sí se está consultando mucho más en lo que es alternaria en apariciones tempranas mildiu o ananismo de girasol también es una enfermedad que se monitorea desde temprano y ahora con el tema del cancro o sea que es como que no nos permitió el cultivo bajar la guardia si ya a lo que son las enfermedades más históricas mi miedo justamente es que se pierda esa cultura que se tenía para implementar las dos o tres principales medidas de manejo porque casi es como que entran por default y nos está llegando un nuevo grupo de enfermedades que tenemos que estar atentos quizás hay que trabajar más desde el punto de vista de lo que es prevención o sea trabajar en capacitar a los productores y asesores en todo lo que tiene que ver con las decisiones previas al momento de la siembra pero yo creo que se sigue trabajando sin duda que se sigue trabajando en lo que es el seguimiento el reconocimiento el diagnóstico y básicamente asociado a estas nuevas problemáticas el cancro por ejemplo es un tema que hay que hay que afinar mucho el tema de diagnóstico porque es una enfermedad más compleja que las las otras que están apareciendo desde el punto de vista de manejo tenemos menos herramientas y es más finito el manejo bueno muchas gracias agradecerle mucho tanto a Pablo como a Facundo por la disertación y las respuestas a las preguntas la verdad que es súper claro todo así que bueno simplemente esto agradecerle si quieren hacer algún comentario final les dejo sus minutos bueno no yo más que nada agradecer a sí dale dale Pablo dale vos no no yo simplemente quería agradecer a los organizadores y a toda la audiencia y bueno cualquier cosa estamos a disposición acá en la estación experimental de Intavalcarce resumo y al agradecimiento de de Aprecí por esta invitación y a todos los productores que han estado muchas gracias por todo bueno muchas gracias a ustedes y bueno nos estamos viendo pronto hasta luego hasta luego gracias